Estamos esperando a que se solucione pronto. En realidad los camiones están parados en la planta, no pueden salir. Y bueno, esperemos que se solucione rápido. El combustible que nosotros tenemos, bueno, calculo que el fin de semana podemos llegar a tirar, pero ya el lunes ya no. Si no recargamos, nos quedamos sin nafta. Está viniendo mucha gente por lo que se observa. Sí, bueno, tenemos otras implicancias en el pueblo. Me acaban de comentar que YPF cierra por las remodelaciones todo un mes y bueno, y la gente, más allá de las noticias que tienen, que son pocas, se percata de que hay paro de camiones, de combustible y eso, y viene. Mientras no sea creciente, está todo bien. ¿No se resuelve el fin de semana? ¿Podría haber problema o alcanzaría? Yo estoy jugando con los números. Calculo que sí va a alcanzar, calculo. Depende de la cantidad de gente, o sea, eso es algo impredecible. ¿Complicado el panorama a nivel nacional? Ya otros gremios también anuncian paros involucrados con el servicio. Sí, ya tengo información de que otros gremios ya están por empezar a parar. O sea, van a ir sucesivamente parando todos los gremios de los camiones. Pero bueno, esperemos que ya no lleguen a un arreglo. De ahí en manos, ¿por qué el paro? Realmente no tengo idea, manejo la información de ustedes. Y tiene repercusiones acá. Y tiene repercusiones acá. Pero bueno, esperemos que se solucione pronto.